qué tal gente hinchada rosada y gracias a todo lo que se van a ver este vídeo más adelante este es un vídeo informativo y sobre todo es un vídeo que va a hablar de lo que hemos visto ayer el partido y un poquito hablar de la situación actual del equipo del equipo exactamente porque creo que está bien administrativamente del equipo de la derrota de ayer 3 a 0 en la cual nos dolió mucho pensamos que el equipo iba a salir mejor pateado mejor parado y tener un mejor resultado pero bueno en este vídeo informativo vamos a hablar de esta derrota paso a paso los tres goles y bueno vamos a esperar también si gamoa continúa los que no tenemos información a esta hora que es la administración está viendo su renuncia su negociación de su salida pero aquí vamos a darle la bienvenida y pase a manuel sarmiento para que hable un poquito una pequeña pauta nada más lo que vamos a desarrollar ahora hola qué tal a toda la gente hinchada rosada cómo se encuentran como adelantado cristian vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de ayer un pequeño análisis un poco también de la situación que le espera hoy con lo que vendría a ser una posible salida de gamboa y algunos también este datos de los jugadores para empezar también quisiera pedirle a la gente de youtube de facebook que se suscriban al canal que sigan a la página que la compartan y le den like listo y bueno vamos a comenzar primero de este partido hoy llegaba con muchos jugadores lesionados y se improvisó se puede decir el 11 inicial comenzó por de manera en el arco que no causa sorpresa tiene ya partidos luchados en el partido de puesto ganado creo yo es máquina de equipe en la línea de 5 como le digo siempre cuando voy defiende son tres cuando voy defiende son cinco cuando voy se ataca se vuelve tres tres centrales amondaray luthiger y al cero por la banda izquierda que es a calvajar que creo que yo creo todavía que no está recuperado de su golpe al peroné pero bueno sigue jugando me imagino que sigue preparándose todo quiere seguir jugando y demostrándose es mejor opción que quintanilla es mejor opción y por lado derecho nos improvisó nos nos causó sorpresa chávez ya que rezo salazar no está alicenado no está lesionado pero fue una decisión técnica que te sorprendió lo de rezo salazar que esté en la banca manuel la verdad que sí nos sorprende un poco ya que él viene jugando varios partidos y no digamos que no viene de una mala manera si no viene quizás como debe ser por un tema físico y también por una decisión táctica de gamboa entonces que para ti salazar como el libro comenta y muchos hinchas diciendo salazar es un jugador que tiene más proyección de ataque y centros y buen pie no es tanto de defender y quitarte un balón como lateral derecho no esperemos que pueda mejorar y potenciar ese aspecto pero chávez también si quieres un jugador como chávez que un jugador y quieres algo de chávez que te defienda que te ayude en la marca ayer en el primer gol gravísimo gravísimo pero bueno vamos a ir hablando de su desenvolvimiento de cada jugador pero bueno ese fue la línea de cinco que se cerró y cómo fue en el medio campo manuel en el medio campo no sé cómo lo vieron ustedes pero en el partido o por lo menos el planteamiento debería ser una línea de cuatro en el medio por el centro estaba juan morales que tuvo un partido no como lo solemos ver que es un jugador muy muy cortador al medio no sé si discrepa conmigo yo lo veo le costó mucho ayer le costó mucho partido vimos un barco que jugó muy bien muy a pesar de la expulsión que tuvo en los últimos minutos se hizo expulsar pero volvimos un barco muy bien distribuyendo balón marcando y quitando balones también quiero recalcar la labor que hizo francisco gral que jugó de manera muy bien marcó el igual que barco marcó y quitó muchos balones y de otra manera también distribuyó creando juego pero después en el partido también le pasó factura se notó el cansancio se notó que está fuera de ritmo ya que no juega muchas fechas muchas fechas y por el otro lado de chera por derecha que la verdad bueno vamos a hablar del jugador por de la alineación después vamos a hablar de cada jugador como lo hizo en el campo pero te chera para complementar el extremo derecho y de delantero centro el fabrizio roca que también se le vio que le faltó fútbol pero ese fue el 11 que mandó el profesor bamboa y también la banca suplente teníamos a rezo salazar teníamos a jorge ríos a kelly peña a can también y unir montaño juniors y el equipo y el mar rodríguez que entró y quintal y también esos jugadores estuvieron en banca y así inició las acciones que voy a los primeros cuatro minutos bueno los primeros minutos voy y comienza a defenderse lo ideal es lo ideal era para poder ser a defenderse y mantener el cero los primeros tiempos los primeros 15 o 30 minutos pero no se pudo y viene el gol a los cuatro minutos manuel que nos causa mucha mucha fastidia mucho fastidio sabiendo que teníamos que mantener el cero habla un poquito del gol como se ocasiona o se origina el gol manuel mucho incomodidad la verdad que éste era un equipo que como dice cristian teníamos que defendernos por lo menos el primer tiempo tratar de acabar los 00 o si se podía 10 y barbues ganar el primer tiempo pero no te encuentras tan rápido tan rápido el primer gol se ocasiona de una mala salida de boys despejan un balón para roca que dicho sea de paso no ganó el balón le queda al 10 de alianza rodríguez que lanza un balón al espacio para san el ato le gana la espalda luthier y amondar ahí lanzó un centro para cristian negra que chávez no cierra y de paso riva de ney la sale muy mal que acaba en gol muy mucho nos deja mucha mucha molestia este gol porque podríamos decir que es un gol muy 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 infantil que se puede convertir en un ataque para boys no retienen el balón en el medio campo en posición de ataque porque ya la posición de ataque de un balón largo no hay nadie en el medio campo todo estaba movido estaba un medio campo partido se puede decir el 10 agarra alianza y le mandó un pase a san el ato que san el ato en velocidad se lo comió no lo agarraron y por ahí fue la jugada de gol la manda y centro complicado para boys creo que rivalera pudo hacer algo más interceptar el balón no esperar que el balón cruce a montarín llegó tarde el balón justo pasó lo tiré robi bajito al cero lo ve un poquito mejor pero ese fue el primer golpe ocasionó a los cuatro minutos llegamos perdiendo mal mal no lo puede aguantar pero también te deja también que en sí todo el equipo está de nivel bajo manuel 6 puntos 5.5 5.8 no hay un jugador con un nivel alto que se puede decir que sobresalta difícil lo de chengan morales que solamente y difícil otro jugador más después le está costando mucho a boys pero bueno viene el segundo gol de alianza como 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 se origina este gol manuel bueno el segundo gol de alianza viene de la debilidad de boys la pelota parada un tiro de esquina que se ocasiona para alianza un centro de otra vez el 10 de alianza de rodríguez que va para freites al cedo se le escapa la marca un cabezazo libre y termina en gol de alianza lo pierde lo pierde al cedo pierde no referencia y lo de freites cayó el gol en la marca de la marca de freites en la marca de freites y freites le mete un misil con la cabeza y es recurrente que a boys la verdad le ganen en la pelota parada tenemos una debilidad muy fuerte en ese en ese sector en ese factor pero teniendo jugadores manuel teniendo jugadores de muy buena talla y centrales netos ojo no es que estás improvisando un medio campo y ponerlo de central y no se pone que son jugadores ahí pero bueno parece que voy marca en bloque pierde no referencia y lo de freites cayó el gol un gol que nos molestó bastante pero bueno ya está hecho pero al cedo también tiene que mejorar un poquito lutiger lo vi bajo a montaray también bajo esperemos que pueda mejorar pero bueno ya está ya está el segundo gol y después transcurre el tiempo y en qué momento viene la expulsión de barco todavía después del tercer gol no es el tercer gol como no nos hace manuel el tercer gol es una jugada que bueno voy si quiere salir jugando desde atrás le mandan un balón a roca y lo controla y lo pierde en el medio campo lo pierde en el medio campo le queda el balón a hernán barcos con una defensa que está muy adelantado muy adelantada está desorientada ya que roca no tenía que haberla perdido en ese sector del campo barcos lanza un balón al espacio para waterman que le gana las espaldas a lutiger y a montaray va hacia hacia al ataque amaga arriba de negra y termina en goles de manera para mí que lo vio que sale un poco rápido y waterman le metió todo lo que quedó calambrado y salió lesionado y todo pero los dos centrales ahí pudieron hacer un poco más estaban adelantados cerca a la media cancha pero la verdad tiene que mejorar de salga agarrado por sorpresa pelota para sorpresa no retires el balón en la media cancha tus ataques se vuelven contra para tu rival se agarran muy parados en esas contras y se agarran muy mal parados y nos está costando mucho 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 no sabemos qué está pasando del equipo no se entiende barcos se supone que iba a ayudar más el planteamiento parece que era mejor la defensa está desconcentrada muchas líneas del equipo están mal esperemos que se pueda mejorar pero se está pasando factura un camerino partido no sé yo no te puedo asegurar que una camita de agua no lo voy a asegurar porque no lo sabemos es una suposición camerino partido creo que sí hay jugadores que no quieren jugar hay jugadores que sí hay jugadores que no creen una cosa tienen otro pensar tienen que ser de puerta para atrás de puerta hacia adentro tienen que aclarar las cosas son jugadores profesionales tienen que dar su mejor nivel pero ayer un jugador que me causó mucha sorpresa a manuel yo bueno no es que me gustó su llegada pero cuando lo propusieron a boys y lo presentaron dije este jugador va a ser muy importante para vos importante ojo no es un 10 pero christian techera me está demostrando hace varios partidos que no está dando la talla en el miguel grau también contra el laud desaparecido y el contra alianza fallaba errores no pedía balón y no generó una cuenta boys donde yo vi en el primer tiempo jesús barco ese tiro que va al palo fue el único tiro al arco ojo al arco en el primer tiempo no lo vi ángelo campus tirarse por un balón por un tiro directo al arco y en segundo tiempo cuántos más balones más cuantos tiros al arco tuvo boys al arco o tiros fueron a la nada o cerca al área bueno según las estadísticas tuvimos cinco tiros a puerta vendría a ser solamente el de barco la verdad y volviendo a lo que decía así muy decepcionante la verdad de lo de christian techera yo la verdad a mi parecer me ilusioné un poco cuando vi que era un fichaje para hoy ya que visto lo vimos anteriormente en ayacucho y era un jugador muy desequilibrante era muy bueno por las bandas muy rápido muy rápidamente muy habilidoso y cuando supimos que venía para hoy la verdad yo me ilusioné y ahora en estos últimos partidos quizás en los últimos cinco partidos está que decepciona mucho al hincha mucho a sus hasta sus seguidores lo está decepcionando porque es un jugador que ha cambiado demasiado mira dice manuel dicen que no que techera quiere irse de boys no sabemos si será verdad o no pero el caso que quiere irse porque está algo mal y no está contento pero eso de abandonar o querer irse el nivel es bajo de él la verdad no sabemos si es por su nivel tendrá problemas familiares personales no lo sabemos solamente queremos la mejor versión de él y que sea el que se techera de la primera fecha porque la primera fecha lo hizo bien hasta el partido como estrógeno el trofeo de lizarraga lo hizo bien pero después hay partidos anteriores de boys muy aparte de la will alianza atrás que no hace gol y no está haciendo tanto bueno y también entró con Ando Palacios que también está jugando mal no está jugando bien pero hay varios puntos bajos en boys la verdad la verdad hay muchos puntos bajos en boys que suba contenta bueno roca recién ha tenido minutos Chávez es bajo también perdía balones en la defensa de salir mejor no daba el primer segundo balón o el primer balón de toque al compañero fallaba mucho la defensa no se le nota bien carvajal también le pasa factura que no es tener un equipo compacto una línea de defensa y puede tener más tranquilidad no se proyecta ya mucho más se está dedicando un poco a la posición de en posición de ataque de defensa que ataque chingue morales ya se está cansando se está cansando lo de grales por falta de fútbol tuvo buenos minutos pero también le falta ha perdido ritmo futbolístico yo creo que pudo haber comenzado con kevin peña o con jorge ríos creo que tiene más fútbol o más ritmo futbolístico y que puedan sumar y bueno y también vamos a hablar de él del debutante primera división vamos a hablar algo rápido al guito de el mar rodríguez dime manuel el mar rodríguez la verdad cuando entró en el segundo tiempo y debido a que pablo bueno ahorita está lesionado era ya cuestión de minutos de que debute en boys entró la verdad para mí muy bien entró demasiado bien el mar rodríguez a ganar balones a pedir balones incluso lo vimos en momentos del partido maracánico también y a mostrarse no le picaba el balón el balón no le picaba el balón y demostró que quiere jugar esperemos que tenga minutos esperemos que tengo que venga le de oportunidad a roca y mar y abuelo y puede tener una delantera más esperemos que pueda manejar dos técnicos dos dos delanteros pero y más rodríguez me parece bien un aplauso para él un joven que se atrevió bien en la reserva con el profesor memo vázquez la reserva ya tiene como dos años pero es cático es división de menores de boys el año pasado estuvo lo vi ayer el año pasado en partidos de reserva de boys contra migal y varios equipos en el cañao en el cunco también hizo varios buenos goles y buenos partidos esperemos que tenga más tiempo llegó su debut ante una derrota como una derrota pero a demostrarlo a demostrarlo y ya está para estás en boys apoya a boys apoya el equipo a la institución consolídate y que vaya bien que te vaya bien que te vaya bien lucha todos los valores aquí siempre lincha va a pedir y siempre va a reclamar que el jugador se dé íntegro que se tire en cara por el balón puedes tener un mal día claro que sí lo podemos tener todos su mal día pero si te das íntegro para el equipo y subas la camiseta siempre lincha te lo va a reconocer porque eso sí nunca nunca está nunca está en la integridad y las ganas de querer salir adelante y que no guarda un gran partido y ponerlo todo por el equipo eso no tiene precio así que esperamos que el buen guimar rodríguez pueda tener más minutos y bueno y el equipo también puede mejorar y ya sabe gente también quiere decir que se se suscriban al canal de hinchada rosada y a facebook denle like a la página también hay mucha información el día de hoy se va a estar subiendo mucha información se va a estar hablando mucho de gamboa que en cualquier momento el club hace formal su salida ya están en negociación ya tengo negociación así que hay que suscribanse al canal de youtube y el canal de rosadimo hinchada rosada el canal de rosadimo y a facebook hay muchas noticias y saben que nos tienen que apoyar con su slide hay un partido próximo sábado ante un conversión es un rival suave tampoco vamos a jugar el grau una de la tarde próximo sábado esperemos que mucha gente pueda ir también quiero reconocer a la gente que fue contra la u el hincha de boys y pero bueno hay que seguir apoyando esperemos que el miguel grau también vaya mucha gente no creo que se llene por la situación del equipo manuel pero esperemos que se llene que puede decirle al hincha manuel nada para ya finalizar cristian pero por favor quiero invocar a todos los hinchas que sigan alentando al club yo sé que es un momento muy difícil es un momento muy duro pero en momentos donde el club menos lo merece es donde más nos necesita por favor a los hinchas los hinchas rosados que alguien tan este club tan amados por boys sigan alentando el equipo sigan apoyando nunca abandonar a este club el verdadero hincha manuel no abandona el turista se abandona el verdadero hincha no abandona y va a estar ahí siempre ya saben señores vean este vídeo gracias por su minuto estaremos teniendo más vídeos informativos en la semana y vamos vamos vamos